¡Cuerba! ¡Cuerba! ¡Feliz cumpleaños para las 4! Gracias. ¿Qué le dirían al ciclón en sus 105 años de Lorenzo? Es lo más grande que hay, que lo amo con toda mi alma, que es el amor de mi vida. Estoy orgullosa de ser Cuerba. Lo mismo digo, pero es gracias a mi mamá que me hizo de San Lorenzo. Gracias a mi abuelo que me hizo de San Lorenzo. Gracias a mi papá que me hizo de San Lorenzo. ¿Usted qué le diría? Que es lo más grande que hay, que es la pasión de mi vida, que no puedo vivir sin él y que espero cada domingo para ir a ver a San Lorenzo. Y cuando no puedo ir, me quiero morir. ¿A dónde? Le diría que gracias por existir, que gracias a mis viejos que me dieron el orgullo de poder ser este equipo y que vamos a volver a Boedo, que vamos a acopar el barrio y que vamos a tener la primera cancha ecológica de Latinoamérica y del mundo. Muy feliz cumpleaños. No sé. Lo mejor, lo mejor para San Lorenzo es que volvemos al barrio. Es un año especial este para nosotros. Así que muy contento. Por eso venimos acá, está con toda la familia Subrano. Hola, ¿cómo le va? Feliz cumpleaños para todos. Gracias. ¿Dónde son? De Merlo. De 11. De 11. De Merlo. De Merlo, de Merlo. De Merlo, de Merlo, de este. Estamos mezclados, estamos dos mezclados. Estamos mezclados. ¿Cómo lo están pasando? Bien, espectacular. Como en todo cumpleaños. Es una fiesta esto de acá de San Lorenzo, o sea, es lo más. Y que buena. Esa vez acá. Oye, que buena San Lorenzo, o sea, es una fiesta. No, es lo más, es lo más. ¿Qué le dirías a San Lorenzo en su cumpleaños? Que es lo mejor que hay. Que es lo mejor que hay. Ir a la fiesta. Y venir acá con la gente que viene en familia, espectacular. La verdad que es espectacular ir a la cancha. Feliz cumpleaños, por favor. Gracias igualmente, mi amor. ¿Qué le dirías a San Lorenzo Amaro en sus 105 años gloriosos? Que yo no pueda ver 100 años más. Y que lo amo. Y es todo para mí. ¿Qué te dio San Lorenzo? Me dio mucha, muchas alegría, tristeza y mucha gente como vos que amo. Feliz cumpleaños, Corba. Gracias, mi amor.